¡Vamos! 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 Lo que siempre fue cantora a la solta de un nuevo viejo, fue que me encuentro a tu lejos abrazando a mi carna, por mi lejos mochichanga, seretita desde que año. Allá en el pueblo montano, Santiago del Estreo, por mi lejos que tanto quiero cantar a tu coloría, por mi lejos mochichanga, por mi lejos mochichanga, por mi lejos mochichanga, por mi lejos mochichanga, por mi lejos mochichanga. ¡Vamos! ¡Vamos! Los�nos Sonidos Sonidos Van de sonata a los Sonidos y , seque, 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 seque. Hay plus. ¡Vamos! Porjunos No, no, no! Vos de Elijah